Muy boludo, estamos aquí un vídeo más para el canal y en el vídeo de hoy os traigo un tradeo en el que nos vamos a sacar 100 monedas por carta pero antes de empezar quiero agradeceros a todos los que os habéis suscrito, si no estás suscrito, suscríbete porque no te vas arrepentido, vamos a subir los mejores tradeos yo en estos de los tradeos, que no haya ninguno, siempre acabo sacando uno y si veo que este vídeo es muy apoyado, subiré uno muy tocho en el que nos sacaremos bastantes monedas por carta en el de hoy es una review, o sea, ¿cómo puedo explicarlo? es el mismo truco que la última vez pero mejor explicado, como el primer truco que subí en plan, coger jugadores de Santander, comprar las 300 monedas y venderla a un precio más elevado pero antes de empezar con esto quiero deciros que os suscribáis, que dejéis un pedazo de like y no os vais a arrepentir el vídeo anterior ha tenido bastante apoyo, antes de que yo volviese a subir vídeos a youtube tenía creo que era un 2% de suscriptores míos que me veían y el 98% era de búsqueda externa de youtube así que ponemos en los comentarios quién estaba suscrito de hace ya tiempo quién es nuevo, no sé, ponemos en los comentarios porque hemos vuelto a subir vídeos y estoy allá ya os digo, joder, un 2% ahora ya ha subido, está en un 20% suscrito y un 80% de búsqueda de youtube pero no sé, es curioso, ¿vale? así que dicho esto me cayó un mes y vamos al truco, ¿vale? como veis los jugadores que tenemos que comprar de la Santander empuja, ¿vale? si no me va esto petao como su madre, vale, no me va petao, ¿no? ya os digo, ahora os voy a poner ahora mismo, ahí está, os voy a poner cómo tenéis que comprarlo o sea, cómo tenéis que venderlo, en qué posiciones vale más, qué posiciones vale menos pero os lo voy a explicar, ¿vale? portero cuesta 400 para vender, medio centro normal MC cuesta 400 para vender MCD, MCO, 350, lo he intentado, pero es que la madre que lo parió, que no se vende otras posiciones, MD, se suelen vender 450, luego si son jugadores como un jugador francés no sé si sabéis quién es de la Santander, no sé cómo, pero ese cabrón se vende a mil casi si os lleváis alguna puja por 300 o la habéis sacado, ya habéis sacado el doble, casi triple de profe luego, ¿qué más tenemos? delantero centro también 400, os vais a sacar una pasta increíble como veis, yo tengo aquí 60.000 monedas, las conseguí todas, todas las monedas, las conseguí con este truco ayer en un ratillo que estuve, nos hemos llevado empuja 25, o sea, esto lo volvemos a hacer otra vez y nos llevamos otro 25 o 40, yo llego a llevarme 40, pero es que os forráis, de verdad ahora vamos a mi plantilla yo estoy aquí haciendo mi plantilla poquito a poco y os voy a enseñar a los jugadores que tengo ¿cuánto creéis que cuesta esta plantilla? vosotros lo habéis así por encima y ¿cuánto creéis? yo cuando le he tasado en el Fudbin, me he callado, me he callado vamos, mirad, lo tenemos aquí chen, 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 chen sí, madre, hola 50.000 chicos es que Rodrigo, Rodrigo, mi chico, Rodrigo, mi titular el tío cuesta 15.000 y Isco cuesta 15.000 bueno, Isco ahora cuesta 18.000 pero, todo eso y Rodrigo, pues, es lo que yo diría que te diga cuando empecéis a FUT Champions va a subir bastante más luego subiré una lista de de inversiones yo todavía no he invertido que tengo que invertir y nada chicos que digo que venden, mira al fin y al cabo se venden todo casi todos se suelen vender a partir de la media hora por lo que en una hora fácilmente nos sacamos 14.000 a ver cuando más se suelen vender es por la tarde por la noche se suelen vender pero cuando termina el tiempo así que mira, aquí vamos colocando a los jugadores barbolsa, posición, portero me va a quitar de cojones me va a quitar de cojones ahí está lo colocamos, hacemos el RIP así que nada chicos yo esto lo recomiendo hacer en plan con el móvil con el Comparion porque se suele vender mucho más rápido eso es lo que suelo hacer yo para comprar los compros de ordenador luego me salgo me meto en el móvil y los vendo en cero coma pero no sé chicos que opináis os gusta el truco no os gusta el truco por lo menos en los comentarios que es muy importante dejad vuestro like si no os ha gustado dejad vuestro dislike pero quiero que me expliquéis el por qué no os ha gustado y yo intentaré mejorarlo en el siguiente vídeo así que muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y adiós y nos vemos en el siguiente vídeo